Imitan a violines, violas, chelos, contrabajos, guitarras, flautas, saxofones, trompetas, trombones e instrumentos de percusión, pero construidos con basura. Imitan a violencia. Imitan a violencia. Les pido un poco de disculpas porque traje un poco de basura de extensión, pero como van a saberlo y van a ir como si no hay muchas cosas, basura está hecha en Argentina, porque son productos, ¿verdad? Por ejemplo, como la guitarra que tengo que un niño dijo, nunca he visto una guitarra que se llama que sea Doña Puma. Gracias. 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 Gracias.